Buenas a todos y todas. Seguimos en la Copa Rodagon Fase Canaria de la Dona Nations Cup y en este caso tenemos a Carmelo Rodríguez, entrenador del Atlético Gran Canaria B. Acaban de empatar su primer partido, si no me equivoco, contra el Maspalomas 1-1. Ha sido un partido competido que cualquiera de los dos hubiera podido ganar. ¿Cuál creéis que es vuestro objetivo o dónde esperáis llegar en esta competición? Buenas tardes. Bueno, nuestro objetivo es intentar llegar a la consolación porque somos un B y aspiramos a nuestro trofeíto, pero sobre todo es divertirnos y pasárnoslo bien. Entonces, ahora que has dicho lo de divertirse y pasárselo bien, vosotros me consta que sois un club, un equipo que repetís año tras año. ¿A qué se debe esto? Hombre, a lo bien que lo hace la organización. Confiamos en que Carlos Dávila siempre se saca de delante, siempre se saca un aje de la manga y lo veo otra vez bienísimo, ¿me entiendes? Y eso da gusto de venir año tras año. Y en fin, todo bien y... Y a seguir, básicamente. Sí, señor, y a seguir con los muchachos. Bueno, pues muchas gracias, Carmelo, y nos vemos por los campos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!